El juez Vargas, José Alejandro Vargas, fue noticia larga y tendida durante varios días de la pasada semana y es muy posible que en lo adelante sigan surgiendo eventos internamente en el Tribunal Constitucional que lo obliguen a estar de vuelta ante la opinión pública. Y eso es lo que hacemos acá en esta plataforma, tratar de descubrir las tendencias de los temas que en verdad impactan y pesan en el accionar nacional. Miren, ¿qué fue en verdad lo que dijo el juez José Alejandro Vargas cuando habló de peligro en el Tribunal Constitucional, cuando habló de intereses de políticos y empresarios? Vamos a quitarle el maquillaje a esto, porque aunque son declaraciones contundentes, aún así el juez Vargas cuidó la forma porque él sabe que detrás de todo esto no solo está Miriam Germán, detrás de esto también está el presidente Luis Abinader y pasó a explicar. Miren, aquello de una justicia en la cual un mandatario se exime de influencia y deja que eso ande en manga por hombre es imposible porque un presidente reconoce que en el momento que se inhibe de ser influyente, otro pasa a tener influencia en ese cuerpo judicial y él no sabe si ese otro que tiene influencia va a ser cónsono con sus intereses o si simplemente lo que va a hacer es tratar de quebrantar los planes de gobierno que él tiene. Es imposible que usted pase una ley en el Congreso, es imposible que usted pase un decreto sin que eso afecte los intereses de un grupito, grande o pequeño, pero un grupo. Y si esos grupos saben que hay un cuerpo de justicia independiente sobre el cual el presidente no tiene influencia, van a tratar de influenciar por ahí, señores. Por eso es que en el juego de poder no existe tal cosa como una justicia independiente. ¿Por qué viene esto? Bueno, pues porque esos jueces del Tribunal Constitucional son personas conocidas del presidente que a la hora de la verdad se espera que le pichen el juego. Pero el tema ni siquiera va por ahí. Esa es la primera patita. El tema va por el hecho de que el presidente, para agenciarse eso, tuvo que pagar un precio. ¿Y cuál es el precio que el presidente Luis Abinader tuvo que pagar de la mano de Miren Germán? ¿Cuál es? Bueno, que son jueces de los cinco. Los cinco son jueces de corte ideológico progresista. No solo no son jueces conservadores, sino que son jueces que desdeñan lo conservador. Son jueces que difícilmente comulguen con Chesterton, con Burke, con la versión, digamos, más recogida de John Stuart Mill. Son jueces progresistas. Y eso trae ruido al Tribunal Constitucional. Esa es la razón por la cual usted ve que ahora se está hablando en el país de la gran posibilidad de que el matrimonio homogéneo en cuanto a sexo tenga reconocimiento, se le dé un tratamiento civil, etc. Entonces ya hay quienes han dicho que es difícil que eso se dé en República Dominicana. En verdad, nosotros no tenemos problema con eso. Ese no es un tema en República Dominicana. Sencillamente se está haciendo copy-paste de una problemática que se creó en Estados Unidos. El tema de las políticas identitarias y sus derechos, entre comillas. Y ese copy-paste se está haciendo ahora en República Dominicana, teniendo entonces un escudo que en el Tribunal Constitucional, a través de estos cinco jueces, va a tener una amplificación. Lo irónico aquí es que con toda seguridad, Luis Abinader es conservador. Pero para él cuidarse las espaldas en adelante, va a tener que contar con cinco jueces progresistas. José Alejandro Vargas, que no tiene un pelo de tonto, a menos de que sea calvo, sabe que el conflicto va en esa línea. El gran conflicto va en esa línea. Lo leyó todo clarito. Y por eso es que él, anticipándose a esos conflictos y debates internos que se van a dar en el seno del Tribunal Constitucional, habla de los peligros. Y cuando dice que no le importa que le quiten la visa, se está refiriendo a la postura del actual gobierno norteamericano en torno al tema de las políticas identitarias que se ha querido vender en el resto de América Latina y el mundo, para colmo. Eso es lo que hay detrás. Miren, Germán, por un asunto de empatía ideológica, no solo ha sido consona con eso, sino que lo ha promovido y trató de ponérsela difícil a todos los jueces de tinte conservador. ¿Pasó, por ejemplo, Marcos Cruz? No, porque Marcos Cruz tuvo la valentía de plantarle cara directamente a doña Miriam. Marcos Cruz no se dejó amedrentar y para colmo, con argumentos sólidos y fuertes, y en términos dialécticos hizo quedar muy mal parada a doña Miriam. ¿Resultado? Bueno, pues, él no está hoy día en el Tribunal Constitucional, pero nada. Eso que él hizo ahí, sentó la base para que más adelante, si él decide volver a participar, la sociedad dominicana lo reconozca y exija que se le dé pase. O sea, que eso no muere ahí. Ahora, ese enfrentamiento que se está vaticinando muy bien por el juez Alejandro Vargas, yo soy conservador, yo soy conservador, yo no soy progresista. Soy conservador y siempre he dicho que el mal nunca se presenta como tal. El mal siempre se disfraza de bien. Ese tema de la igualdad y todo eso es el discurso predilecto de Satanás para embaucar a la humanidad. Ahí lo dejo por ahora. Lo que está vaticinando el juez Vargas es un enfrentamiento ideológico en el seno del Tribunal Constitucional entre los jueces que quedan, que son conservadores, y los cinco que han entrado, que son progresistas. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años, yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis como yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como no, porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ay, fin, voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugálo porque te gozai. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. O que no están funcionando de la oposición, o que están dejando de hacer porque se están detrayendo demasiado con el tema de la alianza, con el tema, no sé. Y la figura, no, no, la figura en la oposición. A ver, se podía vender como una figura un poco, bueno, refrescante. Pero es el único, y está como fallando en eso. El único, tú dices el único nuevo. Nuevo, ¿verdad? Sí, no, nuevo, aspirando al presidente. No, porque tú dices que no es nuevo en la política, porque en verdad es un político dilatado. De eso que no tenía mucho lodo, que no estaba muy enlodado con el asunto. Elga, él repitió, fue uno de los pocos del PLD que repitió. Eso significa que la gente reconoció que había un buen trabajo. Porque recuérdate que, o sea, barrieron. O sea, el PLD se fue casi completo. Charlie Mariotti perdió, Valentín. Gente que se entendía que no perdían. La señora del Santo Domingo Este también. Entonces, Cristina Lizardo, Santo Domingo completo, la provincia. Exacto. Entonces, este fue uno de los, Felipe Bautista y Abel. Que repitieron. Que repitieron. Felipe Bautista, sabemos por qué, ¿no? Dice senador, porque también está José del Castillo Sabiñón, que entró nuevo y ganó en Barahona. Ganó en Barahona. Pero recuerda que hay muchos otros senadores del PLD que ganaron, que ahora están en la fuerza del pueblo. Que ganaron en el PLD, no ganaron en la fuerza del pueblo. Entonces, yo lo que digo es, oye, las estructuras PLDístas de la oposición, del PLD, vivas, están ahí. Y están fortalecidas. Se ha demostrado en la renovación que se hizo ahora. Ahora bien, ¿se ha traducido eso en apoyo de la población general hacia el PLD? Según esta encuesta, el PLD ha bajado. El PLD ha bajado y dice que la candidatura de Abel ha bajado 6 puntos. Estaba de 22, ahora aparece un 16% en esta encuesta. ¿Cuánto? Un 16. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo repito, y soy reiterativo, no pongo en cuestionamiento, en duda, la profesionalidad y la veracidad de los datos recogidos aquí. Ellos hablan de 5 mil y pico de personas consultadas. Yo lo que cuestiono es la gente, o sea, la psique de la gente que está respondiendo. Porque te repito, yo doy por bueno y válido los datos recogidos. La gente respondió eso. Ahora, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué te dice a ti una gente que entiende que vamos mal, pero que va a votar por un gobierno para que siga yéndole mal como le está yendo? ¿Qué te dice eso a ti de las opciones de la oposición? Que no hay opción, que no hay opción, o que no hay una opción, o que la otra opción que hay no le convence. Es peor. Esta es mala, vamos mal, pero la oposición es peor. No, ahí tendríamos que ver la tasa de rechazo. Porque entonces, si fuera peor, la tasa de rechazo de los otros fuera más amplia. Y lo que dice la propia en cuenta es que la tasa de rechazo, por ejemplo, de Leonel, de Abel, viene decreciendo. La gente confunde las respuestas. Tú estás hablando de gente que tiene un nivel de educación y confunde las respuestas. La gente que le dicen, la aprobación del presidente, que sacó un 72, eso no es una pregunta. ¿Usted va a votar por el presidente? No, es esa pregunta. ¿Cómo usted califica? ¿Cómo usted aprueba la gestión? Esas preguntas la gente la confunde. No, viejo, porque no creo que el encuestador le vaya a explicar el concepto de cada pregunta. No, no, porque recuerda que hay gente que son simpatizantes, que no necesariamente son mil danos de un partido. Y un señor que no tiene nada que ver con el gobierno, que está pensionado, un profesor, un médico, que le pregunte, ¿cómo usted piensa que va la gestión del gobierno del presidente? Bueno, yo objetivamente entiendo que Luis ha hecho más cosas buenas que malas y yo apruebo su gestión. ¿Usted votaría por él? No, yo no votaría por él, porque eso es lo mismo. ¿Cómo entiendes? O sea, esa gente es lo que quiere, que se la quieren dar en que son objetivos, ¿verdad? Ahora bien, eso yo no lo cuestiono y votarían con él. Yo que cuestiono una gente que dice un 15%, vimos las diferencias de un 57 a un 72, hay un 15% de diferencia de gente que dice que el país va mal, va mal Maracayo, pero que votaría, pero que aprueba, votaría no, que aprueba la gestión del gobierno, porque no votaría. Fíjate que no se confunden. ¿Por qué? Porque dice que va bien un 57%, pero solo votaría un 53. O sea, que del 57% que dice que va bien, hay un 4 o 5% que dice que como quiera no votaría por Luis. Bien. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos no se confunden tanto. Lo que pasa es que qué está pasando en la psique del encuestado, que un 15% que dice que les va mal, pero aprueba la gestión. Y que eso no se ha traducido en un apoyo masivo hacia la oposición, que es la alternabilidad. La psiquis del pueblo dominicano. La psiquis que no han dañado. Pero bueno, sigue Luis Abinader, invicto, es el rey de las encuestas. Eso es indiscutible. Siete puntos subidos. No, de la encuesta de ellos. ¿De las encuestas de quién? No, no, no. No es del PRR. Pero perdón, de la encuesta que ellos promocionan, porque ellos promocionan esa cuando Luis Abinader. No, claro. Pero las otras no. La Galo, la Galo. Hay otra encuesta. Pero que Redelige nueva. Hay otra encuesta. Sí, pero... Pero hay otra encuesta que posiciona al PRM con un 37%, al PLD con un 33% y a la Fuerza del Pueblo con un... Ajá. Pues estoy dando datos, ¿eh? Porque no te lleve... O sea, hablemos de datos, ¿eh? No, no, pero háblame de encuestas reconocidas. No, pero que Redelige nueva. Eso entró ahora. Y estamos hablando de Redelige. Pero tienes una marca... ¿Cuál es reconocimiento? Es una marca internacional. ¿Cuál es reconocimiento? Es de Redelige. Es una marca internacional. Se entró ahora. Y la estamos viendo por primera vez ahora. O sea, estamos hablando de ella. Nosotros somos la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos.